Música Del 8 al 15 de agosto disfruta de los mejores recechos, esperas y batidas de la temporada en Cazavisión. Un completo recorrido por la fauna cinegética peninsular y europea representada por jabalíes, corzos, sarrios, arruís y machos monteses para revivir los lances de caza mayor más emocionantes. Recuerda, del 8 al 15 de agosto, a partir de las 9 de la noche, el seco estampido del rifle retumba en Cazavisión, el canal de los cazadores. Música